Es decir, por supuesto, 43,8 millones de acuerdos de no disponibilidad y que hemos incumplido la regla de gasto en 43,8 millones de euros. Pero queremos saber por qué ha ocurrido eso. ¿Por qué ha ocurrido? Después, usted habla de un superávit, porque es que lo está diciendo ya varias veces, de 1.120 millones de euros. Quiero entender que cuando habla de superávit no está sacando pecho por ello, su equipo de gobierno no está sacando pecho. Porque yo veo, por ejemplo, que en el 2016 fueron 1.022 millones, pero en el 2015 fueron 1.387 millones de superávit. Y en el 2014, 1.294. Es decir, para hacer esto podemos votar a partir de anteriores. Es decir, es que no está variando la gestión. Esto todo es debido a un plan de reducción de deuda del gobierno anterior, a sablear a impuestos a los madrileños y a la ley de estabilidad presupuestaria. Por eso, sí que cuando habla de un superávit, entiendo yo, a lo mejor es que no lo está sacando pecho, diciendo que es algo debido a su gestión, porque no tiene que ver absolutamente nada con su gestión. Hablamos también de amortizar deudas. Es el año que menos deudas ha amortizado de los últimos cinco años. Podría ser incluso un año más, pero queremos decir que no tiene que ver absolutamente nada con su gestión. Es una cuestión de la ley del plan de reducción de deuda del gobierno anterior, donde sí ustedes pueden decir que ustedes gestionan bienes en la ejecución de inversiones. Y ahí es un 33%. Ahí realmente es donde se ve su gestión. No se ve ni en el superávit, que viene de años anteriores y es por ley, ni tampoco en la amortización de deuda. Bueno, volviendo a los recortes, porque nosotros lo llamamos recortes, son recortes por 43,8 millones de euros. Y es muy importante saber por qué vamos a tener recortes de 43,8 millones de euros. Sobre todo les interesará a los vecinos de Latina, que recortan en 697.000 euros, o a los vecinos de Moncloa-Arabaca, que les recortan 383.000 euros. También en coordinación territorial y asociaciones, 18,8 millones de euros. O en medioambiente, donde se recortan 12 millones de euros. O en salud, seguridad y emergencias, 5,5 millones de euros. Por concepto, destacamos los recortes en inversiones en el momento de transporte, que es en medioambiente, 3.179.561 euros. También hay recortes en inversiones en el distrito de Hortaleza, una por 123.600 euros y otra por 45.000 euros. Queremos saber qué criterios se han utilizado para realizar estos recortes. ¿Por qué se castiga tanto al distrito de Latina o al de Moncloa-Arabaca? ¿Por qué se castiga tanto al área de medioambiente, seguridad y emergencias? Y si ha habido algún recorte en gastos, que nosotros siempre hemos dicho que los consideramos superfluos, como la radio, dinamizadores de distrito o subvenciones a dedo. Es interesante que nos respondiera a eso. Es el tercer incumplimiento de la regla de gasto. El primero fue por 16 millones, el segundo por 233 millones y este por 43 millones. Nosotros ya hemos criticado este incumplimiento y preguntado las razones. La verdad es que el delegado de Economía y Hacienda tampoco, en el pleno de 27 de febrero, nos dio ningún tipo de explicación por qué se había incumplido la regla de gasto en estos 43,8 millones de euros. Eso ha sido una falta de planificación, se ha hecho a propósito. Es muy importante que lo sepamos. Después, el delegado de Economía y Hacienda también ha manifestado que este incumplimiento se había comunicado a Hacienda hace meses. Bueno, hace meses. Recordad que el plan económico financiero se aprobó el 18 de diciembre. Sí, hace meses, pero no estamos hablando, estamos hablando de en torno a tres meses. Y también preguntar si el plan económico financiero que prevé que se cumpla la regla de gasto en el próximo año en 501.471 euros, si se prevé también de nuevo incumplir la regla de gasto o cumplirla. Y bueno, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos a seguir? ¿Habría que hacer algún plan económico financiero? ¿Qué negociaciones se están llevando a cabo con Hacienda? Y por último, volver a preguntar también si ha habido algún recorte en radio, en la radio, en Diambistades de Distrito o subvenciones a dedo. Muchas gracias. Bien, señor García Castaño, sigue sin responder cuáles han sido los motivos para no cumplir con los 100 millones que aparecen en el plan económico financiero de incumplimiento de la regla de gasto consensuados con Hacienda. ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Ha sido una falta de gestión? A mí me da la impresión de que ha sido una falta de capacidad de gestión y de previsión. Vamos a ver, respecto al incumplimiento de la regla de gasto y que el Ayuntamiento de Madrid haya sido intervenido por Hacienda. Le vuelvo a decir, la regla de gasto se incumplió en 233 millones de euros. Ustedes compraron edificios y suelo a finales de diciembre. Un edificio con unas muestras de la lista. Como comprenderá, nosotros no vamos a aplaudir esa intervención. Tampoco vamos a aplaudir que compraran terrenos a finales de diciembre pudiendo hacerlo el 1 de enero. No vamos a aplaudir esa medida. Por supuesto que no. Ustedes fueron los que premetieron 170 millones de euros en aparcamiento de disuasorio. Llevan cero. ¿Qué quieren? ¿Que también les felicitemos por esos 170 millones de euros o por los 40 millones de euros en carriles bici que dijeron que iban a hacer o cuando decían que habían hecho un presupuesto espectacular? Ustedes, y ahí también lo ha dicho muy bien el portavoz del Partido Popular, ustedes pueden tirar también del gasto corriente. El problema es que es más fácil gastar en gasto corriente que en ejecutar inversiones. Y ustedes siempre están utilizando la excusa del señor Montoro para decir que la ejecución de las inversiones son muy bajas. Pero insistimos, siempre ustedes están aumentando el gasto corriente de forma drástica, pues no aumenten el gasto corriente de forma drástica y aumenten las inversiones. Y ya les hemos dado unos cuantos ejemplos de dónde pueden reducir gastos superfluos. Las IFS, mire, si usted mira la página web del Ayuntamiento de Madrid, al principio hablaron de 265 millones de euros en IFS. Eso no lo hemos puesto nosotros, lo han puesto ustedes. De hecho, ustedes han contratado personal externo, han gastado cientos de miles de euros para hacer esas IFS. Y ustedes han fracasado. Oiga, es que simplemente hay que mirar en la RAI lo que es un presupuesto. Un presupuesto es una previsión y ustedes han fracasado absolutamente en esas previsiones. Y, por supuesto, si Jack dice, no, es que hemos sido los que hemos ejecutado más inversiones financieramente en esos tíos en España, hombre, faltaría más, faltaría más que Madrid fuera la que menos. Insistimos también, recordamos que la gran parte han sido en autobuses. Si quitamos los autobuses, pues prácticamente han ejecutado un 4 o 5% de 16 millones de euros. Después de encima de contratar personal externo y gastar cientos de miles de euros, volvemos otra vez a preguntar cuáles han sido los motivos para no, para incumplir con Hacienda y en vez de saltar la regla de gasto en 100 millones, ha sido en 143 millones. Es que yo creo que es para mí la pregunta más importante. Y si igualmente tienen previsto otra vez incumplir la regla de gasto en el 2018 y cuáles han sido los criterios que se han utilizado para hacer estos recortes, insistimos, recortes en estas distintas partidas. Muchas gracias. Gracias. Sí, podemos ver que en el 2017 los reconocimientos extrajudiciales, por ejemplo, eran de 16.525.814 euros. Sin embargo, en el 2016 era de 1.461.652 euros. Bueno, en el 2015 de 4.630.640 euros o en el 2014 de 1.746.000 euros. Es decir, comparamos el 2017, 16 millones, con el 2014, por ejemplo, de 1.746.000 euros. Es decir, las cifras de la liquidación del presupuesto de 2017 reflejan un gran incremento respecto a los años anteriores. Ha habido un incremento del 846,17% comparado con el 2014, ya he dicho las cifras anteriormente. Y en convalidación de gasto, de en torno a un 42,08%. Además, esto se ha dado de forma palautina. En los tres años que lleva gobernando el equipo de Ahora Madrid, ha ido aumentando. En el mes de diciembre de 2017 hemos visto como la Junta de Gobierno, que es quien tiene la competencia para aprobar las convalidaciones de gasto, ha aprobado numerosos expedientes. Son en torno a 130 expedientes. Hay expedientes que afectan a las áreas de gobierno y a prácticamente todos los distritos. Recordamos que la ley permite convalidar gastos, pero siempre por razones de excepcionalidad, ya que estos son procedimientos irregulares. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de expedientes, las prestaciones se han producido sin estar vinculadas a un contrato en vigor y se ha prescindido del procedimiento contractual y presupuestario, no habiéndose realizado la fiscalización previa. Y, además, podemos comprobar que muchas de estas convalidaciones y reconocimientos extrajudiciales podían haber sido gastos previstos y controlados desde nuestro punto de vista. Para poner algunos ejemplos, nos encontramos, por ejemplo, con el IAM, un exceso de gasto previsto en servicios postales y correos del Ayuntamiento y organismos autónomos por un importe de 1.689.695 euros, o para el Plan Extraordinario de Renovación de Arbolado, de febrero a septiembre, un expediente por un importe de 7.609.466 euros, que por este mismo concepto, el año pasado, fueron 9 millones. Si esto ocurre dos años seguidos, nos preguntamos si este no era un gasto previsto. O un millón de euros por gastos destinados al servicio de acompañamiento, prevención, intervención y mediación con familias residentes en viviendas, patrimonio de la empresa municipal de vivienda y suelo gestionados por ella. O 5.595.609 euros para servicios de gestión, equipamiento de centros de día y centros de servicios sociales. Como vemos, son cuantías muy elevadas para ir a convalidaciones de gasto. Y este año vemos como los distritos están marcando cifras muy importantes en lo que se refiere a los contratos de la gestión integral, limpieza, edificios y servicios complementarios. Los derechos reconocidos netos de los ingresos del Ayuntamiento de Madrid del 2017 han alcanzado los 5.126.475.269 euros. En comparación con el ejercicio 2016, hay aumentos en la mayoría de los impuestos y tasas, en algunos casos muy importantes, como es el incremento del 16,56% en impuestos indirectos y de un 10,25% en tasas y otros ingresos. Hay un aumento de un 4,66% de los ingresos por derechos reconocidos netos en el 2017 con respecto al 2016. Y si quitamos el capítulo de enajenación de inversiones reales, el porcentaje de subida es de un 6,41%, que supone un total de 306 millones de euros. Los impuestos directos suben un 5,85%, los indirectos suben un 16,56% y las tasas y otros ingresos un 10,25%. Por descripción económica, impuestos sobre inmuebles de naturaleza urbana un 9,21%, impuestos sobre vehículos de atracción mecánica un 3,6% y CIO un 18,52%, repito, un 18,22%. Licencias urbanísticas un 6,14% o vemos, por ejemplo, también las infracciones de ordenanza de circulación que aumentan un 25,79%. Vemos también el caso de las galerías municipales, que ha pasado derechos reconocidos netos de 126.481 euros a 12.427.550 euros, es decir, de 126.000 euros a 12.427.550 euros. Es verdad que ha habido un cambio en la ordenanza fiscal de los servicios de galerías municipales, pero la previsión inicial era recaudar 1,4 millones de euros y, finalmente, los derechos reconocidos netos son de 12,4 millones de euros. Hay que añadir que hay una subida de impuestos por cambios normativos de 63 millones de euros, de los cuales 62,9 son por subida del IBI. En total, el aumento por variación de recaudación por subida de impuestos, es decir, por cambios normativos, en los dos últimos años ha sido de 180 millones de euros. 180 millones de euros por subida de impuestos. Queremos hacer hincapié en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, la llamada pulvalía. Hemos tenido en el 2017 unos derechos reconocidos netos de 679 millones de euros. En Madrid, todos sabemos que se ha multiplicado por tres la recaudación de los últimos años. Esto es principalmente achacable al gobierno anterior del Partido Popular. Y esto supone el 25% de todo lo que se recauda en España. Añadir que, en función de los cálculos de la agencia tributaria, se está cobrando por pulvalía pérdidas en torno a 50 millones de euros anuales. Algo que no es que sea injusto, es algo inconstitucional. Dicho esto, esperamos explicaciones y la valoración del delegado de Economía y Hacienda sobre estos incrementos. Muchas gracias.